Señora presidenta, veo que el señor Rivera ha venido desayunado con un par de raciones de colacao y por eso ha dejado esto perdido de demagogia barata. Creía que iba a tener más altura, sinceramente, señor Rivera. Mire, el Partido Popular, tan exquisito a veces, ha presentado recursos de inconstitucionalidad contra el matrimonio gay, la ley del aborto, la ley de la vivienda vasca, contra la ley catalana que prohibía toros, cosas efectivamente importantes, y, evidentemente, contra numerosas leyes de parlamentos autónomos porque decían que excedían sus competencias. El PSOE ha presentado recursos de inconstitucionalidad contra la ley de costa, la ley UER, la reforma laboral, la ley local, las tasas judiciales o, por ejemplo, la no actualización de las pensiones. Y Ciudadanos, señor Rivera, estaba encantado con el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña. Por eso, aunque pueda entender, señor Rivera, que el PP y Ciudadanos representen lo que representen y, por tanto, voten en contra de la enmienda a la totalidad de Podemos, incluso el PSOE, lo que no podría entender sería que votaran en contra de que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre la constitucionalidad de este acuerdo. Recuerde, señor Rivera, Maastricht. El Tribunal Constitucional se pronunció y hubo que cambiar el artículo 13 de la Constitución. ¿A qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo, señor ministro? ¿De qué? ¿De que se pronuncie el Tribunal Constitucional? ¿Y si luego tenemos que cambiar algo? En fin, señor Rivera, usted que defiende tanto a los pequeños, en fin, ya les dirá a los de las denominaciones de origen cuando perdamos muchísimas denominaciones de origen. Ya se lo explicarán. Mire, yo no entendería que ustedes, que son tan exquisitos a veces, sean tan laxos en otras veces. ¿A qué tienen miedo de que se pronuncie el Tribunal Constitucional? No sé. Entregar nuestro sistema de resolución de litigios a un tribunal de arbitraje privado yo creo que es renunciar a la soberanía nacional, eso que ustedes se meten en la boca. Dejen que se pronuncie el Tribunal Constitucional y voten en contra de la enmienda a la totalidad. Pero permitan, hagan lo mismo que hicieron con el Tratado de Maastricht. ¿A qué tenemos miedo, señor Rivera? Señor ministro, señores del PSOE, ¿a qué tenemos miedo? Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Por el grupo parlamentario mixto también tiene la palabra el señor...